¿Qué pasó? Lu, perdón. Lupillo Rivera reacciona a la canción de Belinda que supuestamente le dedicó. Pues miren, Belinda sacó una canción con Natanael Cano que se llama 300 noches, si no mal recuerdo. La canción de Belinda con Natanael Cano, que la verdad no recuerdo bien el nombre, si yo sé es como 300 y algo, algo así. El punto es que la canción está muy buena, Belinda ahorita anda en un modo muy bélico de que sacó la canción de Cactus previamente, la cual sí era muy obvia, que era una tiradera a Nodal, sinceramente. O sea, había muchas referencias, se pintó el pelo verde, puso ahí el carro volteado, el carro que sacó Nodal en su video. O sea, había muchas referencias de que esa canción iba dedicada a Nodal. Y dentro de la letra también decía, cosas fuertes como lo del anillo. O sea, ahí sí no había como que dudas, ¿no? Pero Nodal no dijo ningún comentario al respecto. O sea, Nodal se mantuvo muy en la línea de cada quien haga lo que le dé su gana y ya no me voy a meter en ese tema. Sin embargo, ahora que salió Lupillo Rivera de la Casa de los Famosos, la gente, ojo ahí porque fueron los fans los que le dijeron que viera el video de esta nueva canción donde supuestamente le tiraba indirecta así que era para él y todo esto. Entonces, pues bueno, ahí el hijo le está diciendo también y le pone el video. Vamos con la imagen, Chimino, porque todo esto fue por medio de un live. Entonces, se ve que está viendo el video el señor Lupillo y se empieza a reír y se le sale decir, parezco, y se queda así, ¿no? O sea, como que se la piensa. Sigue viendo el video y ya dice, bueno, la neta, la neta, si ya mira el video, dice, y la neta, si está bien perro. O sea, le quedó de 10 a la Beli. Y si está bien a todo dar, pero no, dice, no, yo no siento ni creo que tenga que ver nada, este, que no siento ni creo que tenga nada que ver conmigo, ¿verdad? Básicamente que no es una tiradera. Yo, ¿qué dice? Yo no haber sido nomás, bueno, este, no sé qué quiso decir ahí que los subtítulos le cambiaron, pero dice, yo creo que es un video así nomás hecho de una manera, pero no creo que tenga que ver algo conmigo. Le mando un saludo a la Beli y felicidades, dice, la neta, si le quedó muy chido. Me gustó mucho esa toma donde está así como flotando en el aire. Dice, está muy padre, muy perro. También para el Natanael Cano, este, compa, felicidades, qué chido les quedó. Y dice, la verdad, está toda madre ese video, pero no creo que tenga nada que ver conmigo. Y dice, y pues ya, no más, no lo había visto. Pues no, lo va saliendo de un encierro. Y la gente dice, y la gente me empezó a decir que si ya lo había visto, me empezó a comentar que lo viera, que era para mí y que no sé qué. Vente para acá, Chimeno. Yo no sé por qué. O sea, yo ya vi el video y creo que porque salió un toro, pero sinceramente, pues no, no creo que sea ni siquiera. O sea, porque aparte, esto de, este chisme de Lupillo con Belinda ya fue hace tanto tiempo que si hubiera querido sacarle la canción ya hubiera sido antes de la de Nodal, ¿no? O sea, todavía la de Nodal sí tenía como muchas referencias a Cristian Nodal y sí, no había duda que había sido como tiradera a Cristian Nodal. Pero en esta canción, ay, no, yo la neta no creo. Y también Lupillo dijo, está muy chido el video, pero no creo que sea para mí. Aunque en algún momento cuando estaba viendo el video, sí se le salió a decir, parezco, y ahí se quedó. Pero yo creo que es cuando sale el toro, ¿no? O sea, es lo único que se me ocurre que podría ser como la referencia a él, pero sinceramente, no creo, no creo. Ustedes déjenos en los comentarios este, su bonita opinión. Ah, ok, nada más quiero dejar aquí, dice, ¿qué es porque Natanael Cano que ya no sigue siendo el rey porque necesita una reina? Ay, no, pero igual, no siento que sea. Sinceramente, siento que los fans ahí estuvieron de mega más insistiéndole a Lupillo que viera el video porque era para él cuando realmente no siento que sea. Pero bueno, esa es mi perspectiva. Cada quien tiene la suya y los únicos que podrán decir si fue o no fue pues son Nodal, perdón, Nodal, ay, perdón, Natanael Cano y la Belinda. Ay, ya me ando confundiendo con tanto, con tanto nombre. Ay, bueno, el punto es que para mí no es. Ustedes déjenos en los comentarios qué piensan al respecto. También recuerden dejar aquí su bonito like, compartir y suscribirse a este canal. Córtele y Chimino. Córtele y Chimino. Córtele y Chimino.